Seguimos aquí en Para Contarte Mejor y estamos con Diana Aguinaga, nuestra esteticista que ya la extrañaba. La extrañaba ella no hacer tele, pero la extrañaba Diana y retomé hace dos semanas y ya soy otra, siento las piernas livianas. Qué placer. Diana y bienvenida. Gracias, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Y tenemos novedades. Sí, viene un chiche nuevo, le digo yo, un chiche nuevo para las chicas. Llega este jueves el Criopolisis. Así que bueno, igual lo vamos a implementar en marzo, ¿sí? Porque necesitamos capacitarnos, necesitamos saber los pros y los contras. Entonces, antes de largarlo y empezar a usarlo, nosotros mismos lo vamos a usar, pero con capacitaciones. Perfecto, perfecto. A nosotros, esta empresa nos exige que nos capacitemos vía online y después nos mandan los certificados. Para utilizar este tipo de equipos. Criolipolisis, como lo dice la palabra, crío es frío. Lipolisis tiene que ver con la eliminación de grasas. Exacto. Y se trabaja zona por zona, Diana, ¿no? Sí, es por zona. ¿Por qué? Porque el equipo lo que hace es encapsular el tejido adiposo, ¿sí? Para después que el mismo organismo lo desintegre. Perfecto. O sea que vos te vas a ir fría porque es frío. ¿Te congela? Te congela, la piel se pone roja, ¿sí? Porque ¿qué hace la máquina? Es como un sucionador. Entonces te chupa así y te encapsula el tejido adiposo, donde vos tenés la grasita. Ajá. Y eso después se desintegra con el organismo. Y lo eliminás. Lo eliminás. Y reducís. Reducí en la primera sesión. ¿En serio? ¿Ves resultados en la primera sesión? Sí, se ven muchos resultados desde la primera sesión. Después igual el tratamiento es paulatinamente, entre los días. Vos vas viviendo cada vez más modelada. Y no quiero pecar, pero que es una cada 45 días. No se hace tan seguido. No se hace seguir. Vos la primera vez que vas, digo, elegís, podés elegir una, dos, tres, cuatro zonas. Podemos elegir zonas. Pero esa zona no se vuelve a tocar hasta dentro de 45 días. Perfecto. Diana, esto lo tenemos que complementar con otras cosas. Digo, el tratamiento de clenolipolisis es solo, único, porque además tiene otros costos, etc. Exacto. Pero vos, digo, si vos te haces reducción, ¿está buenísimo complementarlo con otras cosas? Sí, a mí siempre me gustó trabajar con complementos para, ¿no? Claro. A ver, yo tengo una persona que es muy rellenita. Yo, aparte de quemar esa grasita, ¿yo qué tengo que hacer? Trabajar la piel. Claro. ¿Se entiende? Por la flaccidez de la piel. Por la flaccidez. Entonces yo lo que tengo que lograr es que a esa persona no le cree flaccidez, que a esa persona la pielcita vuelva a su lugar. Entonces yo creo que me gusta combinarlo con yeso, con venda, con frío, más fríos todavía. Claro. Con radiofrecuencia. Claro, porque ellos vienen, se hacen crío, pero vos podés volver después en otra sesión y hacemos yesoterapia. No es en la misma sesión. No, claro que no, pero digo, tenés 45 días. En esos 45 días vamos saliendo electrodo todo, ¿por qué? Porque necesitamos cubrir esa piel que nos queda flojita, ¿sí? Claro. Más que nada si tenemos abdomen, que no nos quede flácido, que eso no se nos caiga, ¿sí? Entonces como para sostener y que vuelva todo, trabaje en conjunto, se complementa con distintas cosas. La cantidad de sesiones depende de lo que se necesite. Depende de la persona, sí. Perfecto. Que eso lo vas viendo vos, a medida que el tratamiento va avanzando, vos vas viendo si necesita o no. Perfecto. ¿Qué zonas se pueden, yo tengo entendido que podemos usarlo en algunas zonas y en otras como por ejemplo los brazos, no? No, en los brazos no se puede usar, ¿por qué? Porque te puedes imaginar, te chupo acá y te dejo un flam importante. Claro. Que también con yeso lo podemos solucionar, ¿sí? No con criolipólisis. No con criolipólisis. Yo en brazos, por ejemplo, le haría mucho yeso, electrodos, radiofrecuencia, que son, tenemos los, más que nada porque tenemos la parte de los ganglionados. Claro. Entonces tenemos que cubrirnos, tenemos que, a no ser que tengas un macetón. Claro. Bueno, pero si no, no, yo no tocaría brazos. Claro. Yo. Lo más importante, digo, y lo más frecuente es panza, este rollito del costado. Las chichas, como le digo yo. Y acá. Claro, el pantalón de montar, ¿sí? Me matan las chichas o los rollitos de acá. Bueno, las chichas, que yo no tengo gracias a Diana. Vos no tenés, no, no, es una privilegiada. Pero, sí. Y el pantalón de montar. Claro. Toda la parte de atrás, de donde tengamos celulitis. ¿Ayuda para la celulitis también esto? Sí, porque la celulitis es un tejido adiposo. Claro. Entonces se nos llena de pocitos. Entonces sí nos sirve. Está buenísimo que se pueda empezar a partir de marzo. Todas, bueno, hace un tiempo ya las mujeres nos dimos cuenta que empezar en octubre un tratamiento no sirve. No sirve. Pero está buenísimo poder empezar desde marzo, tomarte tu tiempo, planificar económicamente el tratamiento para poder hacerlo tranquilo y notar realmente resultados. Exacto. Yo creo que lo ideal es empezar en marzo, abril, cosa que para agosto, septiembre estemos divinas. Y solo mantenernos. Y solo mantenernos. Claro. Obviamente, vuelvo a decir, todo esto es un 50 en 50, es un 50 nuestro y es un 50 tuyo. Si vos haces una actividad de cuidar en la alimentación y todo eso, vas a ver un resultado espectacular. Claro. Pero si vos haces un tratamiento que es costoso y después te vas y te comés la vida, obviamente no vas a tener ese mismo resultado. Eso lo dicen todos, digo, desde un tratamiento de estética que no es invasivo hasta un tratamiento de cirugía. Cuando vos vas en un caso extremo a hacerte una cirugía estética, lo primero que te dicen es, vos tenés que ayudar con la alimentación, con la actividad física, porque aparte una cosa es la grasa, otra cosa es el músculo y otra cosa es la piel. Exactamente. ¿No? Exactamente. Tenemos cosas distintas. Diana, la gente que nos ve siempre en www.unicacontenidos.tv, en Canal 7 de Aire, sabe que te has mudado, pero yo lo quiero volver a repetir porque es un gran logro y es un lugar hermoso. Es un lugar muy lindo, sí. Contale a nuestros televidentes a dónde te pueden encontrar. Nosotros hoy estamos en Avenida Francisco de Vierna, 383 y estamos de 2 a 7 de la tarde. Perfecto. En verano, en verano, en invierno ya vamos a estar de mañana, desde las 9 a 8 de la noche. Ah, fantástico, pero hoy de 2 a 7 de la tarde es un re lindo horario. Sí, sí, sí. Es tranquilo. Igual pueden llamar al 1521-5853, que es el teléfono de Diana Guinaga, sacar un turno, ir a ver, porque por ahí nosotros queremos vernos mejor, pero no sabemos exactamente el tratamiento que necesitan. Claro, nosotros de todos modos, desde mi centro lo que vamos a hacer es, cuando lo pongamos en actividad al criopolisis, vamos a hacer una promo para las primeras 10 mujeres que empiecen el tratamiento. Ah, fantástico. Sí, así que, bueno, que estén atentas porque lo vamos a publicar en el Face, lo vamos a publicar en la radio, o sea, y las primeras 10 van a tener ese beneficio de un descuento para poder hacer dos sesiones tranquilamente. Ay, me encanta. Bueno, hay que estar atentos. A partir de marzo vamos a tener la promo de Diana Guinaga para la criopolisis, este aparato que llega ahora, y hay que resaltar la gente que invierte en la comarca, que genera nuevas cosas. Este aparato es un aparato costoso, es un aparato que mucha gente lo trae de otro lado una vez al mes y vuelve. Diana lo va a tener acá para nosotros a disposición con su capacitación correspondiente, así que te felicito porque siempre estás apostando a más y más y más. Seguro que sí, vamos a seguir, vamos a seguir por más. Por supuesto que sí, gracias por haber venido. No, gracias a vos, cara, por invitarnos. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos.